El Monasterio Mater Eclesia del Vaticano fue el hogar del Papa Benedicto XVI durante los años siguientes a su renuncia. Ahora ha vuelto a su propósito original como comunidad de monjas de clausura. Seis monjas ya se han trasladado al monasterio. Todas son argentinas y pertenecen a la Orden Benedictina de la Abadía de Santa Escolástica de Buenos Aires. Fueron invitadas por el propio Papa en persona en octubre de 2023. Las religiosas asistieron a la Misa de la Epifanía en la Basílica de San Pedro, donde Francisco quiso saludarlas. Bienvenidas, de todo corazón. Ustedes van a poner espiritualidad. Muchas gracias. El Monasterio Mater Eclesia fue creado en 1994 por el Papa San Juan Pablo II como una presencia orante para apoyar al Santo Padre en su cuidado de toda la Iglesia. Según la legislación del monasterio, las órdenes religiosas rotan cada cinco años.